La selección mexicana de fútbol tendrá su primer compromiso en casa dentro del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, cuando la tarde de este viernes recibe en la cancha del Estadio Azteca a Costa Rica dentro de la fecha 3. Para Juan Carlos Osorio, entrenador del equipo mexicano, el equipo Tico no va a cambiar su sistema de juego. Y con el análisis que hemos hecho, la estructura que les ha dado tanto resultado en los últimos años, no la van a cambiar, no la van a variar. Tres defensores centrales, con buenos respaldos, buenas permutas defensivas, buenas coberturas, casi siempre en la banda es doble, por dentro también, con el hombre extra que juegan, se exponen poco a los duelos, dos volantes centrales más para distribuir. Será el primer compromiso en casa para el tri, llega con buen arranque en el hexagonal, con triunfo sobre Estados Unidos y empate con Panamá, ambos en calidad de visitante. Va a ser un juego espectacular, una gran posibilidad para México jugar en condición de local, el primer partido en condición de local del hexagonal, tres puntos en disputa contra el actual líder, la gran posibilidad de comparar el nivel de competencia de ambos países, y yo creo que todos sabemos lo que implicaría un triunfo. La afición debe jugar un papel importante en casa, para el tri, señala Juan Carlos Osorio. Y que la gente, la muy buena afición mexicana entienda que este es un juego donde hay que tener paciencia, porque los rivales que vienen a jugar acá vienen exactamente a eso, a jugar con la impaciencia, y a tratar de transmitírselo a los jugadores, y terminar siendo una presión, o sea que esto es un trabajo de todos, los primeros, obviamente los jugadores experimentados que tenemos, que seguramente transmitirán esa tranquilidad, confianza, paciencia, pero que la afición debe apoyar a la selección al 100, porque si algo hay claro en este grupo, es que del 1 al 25 dan la vida por estar representando a la selección mexicana. Las lesiones no deben de ser pretextos, señala Osorio, ante las bajas de jugadores como Lozano, Corona o Guardado. Entonces nosotros, el cuerpo técnico y Juan Carlos Osorio creen que para reemplazar a Irvin, Raya, Jesús, Corona, el Tecate, que normalmente juegan ahí, en esta convocatoria hay cinco posibilidades, y todas muy buenas, y cada uno ofrece diferentes características. Gracias.